Antorcha TV Estamos informando sobre el trabajo que se lleva a cabo en las cinco presidencias municipales donde gobierna Antorcha, como en Villa de Arriaga, Villa Hidalgo, Villa de Ramos, Armadillo de los Infante y en el municipio de Santo Domingo. Antorcha Esta organización nace a principios de los años 70. En las zonas rurales, los antorchistas continuaron su trabajo en colonias populares y en varias universidades y fábricas, lo que trajo como consecuencia la formación de Antorcha Popular, Antorcha Estudiantil, Antorcha Obrera y Antorcha Magisterial, que junto con Antorcha Campesina, integran lo que ahora se conoce como Movimiento Antorchista. Nació en Tecomatlán, en el estado de Puebla, y desde su fundación ha trabajado para mejorar las condiciones materiales de los grupos sociales más desprotegidos. En colonias populares, en pueblos campesinos y en comunidades indígenas, ha tenido progresos importantes y palpables en el terreno de salud, educación, servicios básicos y también ha luchado por más fuentes de empleo. Incluso, ha creado fuentes de trabajo y resuelto importantes problemas agrarios para beneficio de muchos trabajadores. Al Movimiento Antorchista también le interesa fomentar la educación integral de los ciudadanos a través de actividades culturales y deportivas. Por ello, en esta ocasión, le presentamos una breve información sobre la 18ª edición de la Espartaqueada Deportiva 2016, esto a través de la Comisión Deportiva del Movimiento Antorchista a nivel nacional, evento que se llevará a cabo del 30 de enero al 6 de febrero en Tecomatlán, Puebla, donde se reunirán más de 17 mil deportistas. Vamos a la información. El Movimiento Antorchista Nacional anunció a través de su Comisión Deportiva la realización de la 18ª edición de su Espartaqueada Deportiva 2016, que se realizará del 30 de enero al 6 de febrero en Tecomatlán, Puebla, municipio considerado la Atenas de la Mixteca Baja. Como cada dos años, estos encuentros deportivos, que en su última edición reunieron a más de 15 mil deportistas, y ahora se espera que la cifra sea superior a 17 mil, se realizará durante una semana con el propósito de alentar en el pueblo mexicano el espíritu de superación y de lucha, utilizando por medio el deporte, así lo señaló la Comisión Organizadora. La Comisión Deportiva que dirige Samuel Aguirre Ochoa agregó que el objetivo de estos encuentros es promover la práctica del deporte en todos los niveles de la población, pero prioritariamente en las capas más bajas. A partir de hoy, usted puede visitar la convocatoria que se encuentra en el portal de esta organización social, www.antorchacampesina.org.mx Para Antorcha TV informó Jesús Anaya. Por el día de hoy es todo, los invito a que nos acompañen de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana en este espacio informativo. Que tenga un excelente día.